¿Qué tal? Buenas tardes, doña Laura. Así es, el último nombre en sumarse a los precandidatos de Liberación Nacional es Clinton Krushen, como usted bien lo menciona. Él anunciará su precandidatura el próximo sábado. Él se le suma a Sigifredo Aiza, también a Enrique Rojas Franco y al expresidente José María Figueres. Este sábado, también hablando de precandidaturas dentro de Liberación Nacional, un grupo de jóvenes de ese partido fueron hasta la casa del exmandatario Oscar Arias para pedirle que se decida ser precandidato a la presidencia de la República por tercera ocasión. Él dice que a finales de este mes o a principios del próximo estará dando su decisión. Vamos a ver una información que ha preparado nuestra compañera Aiza El Chacón, precisamente, acerca de la visita de estos jóvenes a la casa del exmandatario Oscar Arias. El exmandatario Oscar Arias aún valora si postula su nombre como precandidato al PLN para las próximas elecciones presidenciales. Será a finales de agosto o a inicios del mes de septiembre, cuando se conozca su decisión. Pero de lo que Arias sí está seguro es que ganaría caminando la convención interna del PLN. Para gobernarse requieren conocimientos, experiencia, lectura, mucha lectura, pero sobre todo claridad intelectual. No es posible que Costa Rica siga siendo como la puerta de Alcalá, ahí parada, viendo pasar el tiempo. Y seguimos viendo pasar el tiempo porque nada importante le está sucediendo a Costa Rica. Arias aseguró que antes de aceptar debe hacer muchas consideraciones, pues si él llega a casa presidencial, lo hará para gobernar el país y no para administrarlo. Arias criticó a los gobiernos que lo han sucedido. Estamos como en un laberinto. Estamos como en un laberinto sin encontrar la puerta de salida que nos conduzca a un mejor futuro. En el 2006 nos dijeron, lo queremos a usted para que conduzca esta nave, capitán. Y yo les dije, vamos entonces a poner de nuevo a caminar a Costa Rica. Y la pusimos a caminar. Oscar Arias finalizó su discurso de 30 minutos el sábado anterior, haciendo un llamado a los jóvenes para que sirvan en la política. El exbandatario les agradeció a ellos por pensar en su nombre para dirigir en nuestro país. Bien, como les decía, el último aspirante en anunciar su precandidatura es Clinton Khrusha, que él dice que su lucha será como la de David contra dos goliats, refiriéndose a los dos expresidentes, tanto a Oscar Arias Sánchez como al exmandatario José María Figueres. Vea, le voy a decir la verdad. Yo, los que me conocen saben que no me meto nunca para perder. Yo me metí en esto para ganarlo. Esto no es un experimento. Después de 50 años de prepararme, yo me he metido para ganar esto. Este es como lo que parecía el David contra goliat. Yo soy el David contra dos goliats. Y usted sabe cuál fue el resultado. Ganó David. Bien, y a estas cuatro precandidaturas ya anunciadas podrían sumarse otras como la del actual diputado Rolando González y también la de Roberto Thompson. Vamos a escuchar declaraciones del legislador Rolando González porque él dice que su decisión va a depender del anuncio que haga Oscar Arias, expresidente de la República. La decisión de Oscar es importante porque una estrategia es con él y otra estrategia es sin él. Y no tengo urgencia. Me parece que ellos, los dos expresidentes, son quienes van a defender el título. En mi caso, si participo en el proceso, soy el retador. Y lo voy a hacer en el momento oportuno, con claridad, con lucidez y el respaldo de las bases sociales de este país que me perciben como un hijo suyo. ¿Y qué opina de la polarización que hay en el partido de liberación nacional y del surgimiento de bastantes candidatos en esta agrupación política? Daniel Calvo, analista político. Veamos sus declaraciones. Yo creo que el panorama dentro de liberación nacional es muy claro y están las dos tendencias más fuertes y me atrevería a decir en este momento históricas en juego que es tanto el arismo como el figuerismo. Por ahí no se descarta tampoco el arismo que todavía tiene una influencia entre liberación nacional, sin duda muchísimo menor, pero que parece estar apadrinando ya a uno de los precandidatos. ¿Cómo se ve la polarización que hay en liberación nacional? Vos hablas de estas dos tendencias del arismo y del figuerismo que jalan cada uno para su lado. ¿Cómo se ve la próxima Asamblea Nacional, por ejemplo? Creo que la próxima Asamblea Nacional será una prueba de fuego. Creo que todavía todo se ha puesto tal vez un poco más caliente. Creo que lo sucedido el sábado anterior genera tal vez un poco de morbo dentro de todos los precandidatos y dentro del panorama interno de liberación que tendrá que verse. Bien, doña Laura, nada más resaltar lo que nos decía el analista político Daniel Icalvo en cuanto a que la Asamblea Nacional del Partido de Liberación será decisiva, sobre todo para las aspiraciones de estos precandidatos presidenciales. Usted tiene más allá en el estudio principal de RTN Noticias. Muchísimas gracias a Denise Boras.